su nombre por favor alfonso piñeres calleja cuantos años hoy don alfonso tengo 85 cumplidos voy para 86 bueno momposino nato no nací en chimichagua magdalena en aquella época y me vine en el año 42 para que con mi familia mi tío aritíes gutiérrez piñere me crié con en la llena los portales de la marquesa bueno qué recuerdos tiene de esos primeros tiempos de su llegada a un post como era ese un post en esos días era un poco muy bueno diferente a lo que hay hoy la gente era muy educada había una educación tremenda que hasta el colegio pinillo era bien atendido por mucho profesores de alta calidad cuántos años tenía cuando llegó tenía seis años con sus primeros pasos en el colegio cuando llegamos un post los juegos infantiles con sus compañeros cómo era la vida social de un niño de seis años en ese momento en montos bueno la de esa época era muy buena porque estudiaban y los profesores era muy bueno el maestro tino cabeza y dueña marco serrano el profesor bueno como era un día y dueña bueno como era un día de la universidad el profesor y dueña bueno como era un día común y corriente en el colegio pinillos de esa época que hacían los muertos yo no era muy respetuoso y todos y cumplidores de su deber el que no se sabía la lección tenga que estudiarla hasta que se la supiera como los demás colegios había internado con el fondo se había internados que recuerdos tiene del internado del colegio en ese entonces bueno yo no estuve internado hay ni estuve en el colegio pero sigo con mucha frecuencia por los amigos que tenía allá y era muy buena en qué colegio estudio yo estudié en la señorita este ribones quienes eran las señoritas ribón pero está acá es ana ribón petronita ribón bueno como eran ellas muy buenas muy buenas profesoras muy buenas profesoras enseñaban la educación de ella era enseñar a los niños hasta terceros años bueno qué pasó en su ciclo de estudiantes después de la señorita ribón estuve donde el maestro tino cabeza estuve donde marco serrano también pero desgraciadamente nunca pude llegar muy lejos porque yo era más lo que pagaba que lo que estudiaba y segundo que tenía un mal o que lo tengo que se llama hoy en día parkington cuando iban de profesora para dar la lección se movilaba y me caía la tembladera en la mano y nunca llegué a pasar el segundo año y después me pasaron al fin al tercero pero allá los empujones bueno los juegos infantiles los juegos de pubertad de los muchachos y jóvenes de montos en ese entonces como eran y se jugaban béisbol se jugaba como la película manos arriba camantra le decía y eso en la tarde ya de seis que le daban permiso uno hasta las siete de la noche había o no había servicio de energía eléctrica todo el tiempo en ese momento había había el lujo eléctrica que era en un par de de plantas una de los motos de dos cilindros y uno de un solo cilindro la luz no era muy buena era regular si permanente en el sentido de que cuando se dañaba la una estaba andando la otra mientras la reparaba un señor quintero que era el técnico de ella de esa planta bueno la vida nocturna de ese momento en monpos había cines que había cine que teatro recuerda recuerdo el teatro colonial en la atena en donde quedaban el colonial quedaba aquí al lado atrás del pinillo y el teatro atena quedaba allá al antico de la alcaldía recogiendo por la orilla del río y más abajo junto de la mona estaba el teatro moderno quedan de unos señores de acuerdo y como creer que vivían allá en la calle en medio recuerda los nombres de los propietarios de estos tres teatros bueno de dos si recuerdo bien estaban los señores pupos que era italiano este domingo vitola bueno heladería sitios de moda a los cuales la gente concurría para divertirse restaurantes que recuerda eso no eso si era muy poco aquí los restaurantes que habían eran en la orilla del río de quien de quien eran que el nombre recuerda cocinera famosas bueno ahí había una negra que ahora se me olvida el nombre la lucila saballé estaba estaba otra señora era un barrio entre eso bueno los nombres si no los recuerdo mucho casi no lo frecuentaba casi todo el mundo comía en su casa era muy poco lo que se compraba por la calle había un aquí un comedero que le decía el bocado del rey que era el que hacía el mejor mondongo pero era en la tarde y mucha todo la mayoría de la gente aquí a veces para el bocado del rey en donde quedaba aquí en el callejón de san francisco entre la calle en medio y la calle atrás bueno los fines de semana que hacían los jóvenes los fines de semana y también en vacaciones los fines de semana jugar béisbol el que sabía jugar béisbol el otro jugaba unos juegos que le decíamos este terreno se hacía una rueda y una puñita o un pedazo de tijera y se enterraba y entonces me dio uno este pedazo de acá es mío ya el otro llegaba y se iba allá a herrar y cogió otro tamo y así hasta que a fin alguno de los dos ganaba y quedaba nada más que un pedacito para él y ya perdía y se jugaba cacho con dios también cama manos arriba era también un juego este may brincado de todo esto y las niñas jugaban pérdida que no recuerdo el nombre ahora como era que se llamaba esa cuestión bueno paseos a fincas paseos al río paseos a algunas de las ciénagas circundantes me imagino que eran muchos como se realizaban como se armaban los grupos que hacían se iban en los grupos se armaban se decía hombre fin de semana vamos uno a a llegar vamos a pasear aquí a la medero que hay una ciénaga se iban para allá comer pescado y es pero del lado del mandalena y aquí está se venían y se iban a ciertos sitios de abajo pero era comer cazabe que se hacía mucho cazabe aquí un cazabe muy bueno que decían cazabito y cazabe de panela bueno don alfonso la llegada y la ida de los estudiantes que estaban por fuera que se iban a estudiar a otras ciudades del país como era esa llegada cuando venían las vacaciones y como eran esas despedidas cuando les tocaba entrar a la clase que recuerda de la gente que venía a muchos estudiaba a cartagena barraquilla a a bogotá y otros pues bueno pero la mayoría era así nada más cartagena sobre todo le tocó en algo la época de los grandes barcos que navegaban señores recuerdo algunos jesucita es el ver el malvásque el guayabito y otros más que no se nos recuerdo como era la llegada de esos grandes barcos a montpós la gente que venía a los que se iban como eso era como una fiesta eso era una diversión para montpós porque la muralla la orilla del río se llenaba de gente a ver los buques que venían con música con mucha gente y lleva carga aquí le mantenían pues macetas vidriadas cantidades y muchas cosas más bueno uno de los aspectos grandes de la tradición momposina antaño fue el de las macetas vidriadas famosas en todo el país por la distribución que hacían los barcos que aquí llegaban quienes las hacían donde las hacían como las hacían había un no recuerdo los nombres era un señor un señor si me acuerdo el apellido canedo allá abajo sí el resto sí todas las macetas eran hechas en el barrio abajo hacían este múcuras tinejitas este alcarrasas para llenar de agua que era muy bueno para tenerlas en los cuartos para tomar agua se tenía se tenía se hacían pitos de barro para los niños unos de caballito otros de cofigura de pato o galapaguita y todo eso hacían de barro y vidriados y todo bueno don Afonso una tradición que se acabó porque cree usted que se acabó y en un momento en que se está restableciendo parte de lo que fue la tradición y la cultura de muy poco cree que debería revivirse este método artesanal de fabricar vasijas de barro todo eso sería muy bueno porque volvería grandes obras de trabajo aquí en esta ciudad que no la hay si la ganadería también se está acabando ya no 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 es así que la ganadería antigua como la esmeralda la ganadería de los señores piñeres molina que se llamaba molina ladrillos que los señores fernández tres palacios bueno don Afonso en materia de festividades públicas monpos una gran tradición sus carnavales tuvieron fama la semana santa también me recuerda de esos tiempos muy bueno eran muy buenos los carnavales tan eran tan buenos que la gente se venía de Barranquilla a Monpó a pasar carnavales aquí los bailes con orquestas que venían de afuera y había aquí la orquesta de aquí que se llamaba el Tresillo que era famosa aquí pues aquí salía también a muchas partes de aquí de Monpó a Barranquilla o a Cartagena o allí todo eso Santa Marta Bogotá de sus integrantes recuerda algunos nombres estaba el señor que era profesor Chanto Martínez Piquinini este Miguel Arcisa el sapo el sapo que le decían el nombre no recuerdo le decían el sapo era cantante muy bueno y mucha orquesta que había, mucha orquesta que como para tocar fandango y eso aquí que había todo eso se ha acabado y aquí no queda nada ya bueno, sitios famosos de festejos populares además de las casetas en los barrios, los puntos en donde la gente se reunía a realizar sus festejos de carnaval y de qué manera hacían, se tiraba agua como se tira hoy, qué pasaba con esa tarjeta había, se usaba la maicena, se usaba una cascarona que eran los de huevo que se tapaban y se le echaba polvo y se usaba la azul cómo era que se llamaba eso, porque se usaba para la ropa y se le echaba a la persona pero se le decía, se puede, deja una chapita con respeto, pero no como hoy que hoy le tiran agua sucia de las cantarillas, si no da plata, si no me ponen una cabulla y no da, le echan agua sucia a las cantarillas, le empatan la ropa con barro en fin, y le echan manteca de pescado, eso no sabía antes, antiguamente no era con todo el respeto, porque se le respetaba la persona que iba cambiada, limpia, no la ensuciaban si ya tenía siete edad, tampoco se metían con ella ahora no, ahora sea anciano, lo que sea, va y lo empatan, si no lleva nada con que darle se perdió toda la cultura esa Don Afonso, bailadores, bailaderos populares, sitios donde la gente en la calle si, en la calle, en cualquier parte se ponía un bailadero y aquí había una caseta allá atrás que le decían la caseta, aquí en Don Blas había allá enfrente del parque de San Francisco ahí había, ahí se hacían unos bailes y se sellaba la la parte de la orilla del río con hojas de zinc y estaba, se llamaba creo que el Bolonia y acá el colonial, que también el teatro colonial se lo alquilaban en los días de carnaval y se hacían los bailes ahí Bueno, ¿el entierro de Joselito Carnaval se ha hecho habitualmente aquí o es una costumbre nueva? No, se ha cambiado un poco porque antiguamente salían a veces personas y la llevaban en un cajón y se murió Joselito y lo llevaban con vela y con mucho canto muy agradable, bonito de verla y respetuosamente hoy no, hoy es un muñeco hasta con vulgaridad ¿Qué se bebía en esos festejos? ¿Qué tomaban los hombres? ¿Qué tomaban las mujeres para carnavales? Se tomaba whisky, se tomaba ron, le decían entonces ron popular Había un trago que venía de Cartagena y se llamaba aguardiente coco, ron coco Anís de coco Anís de coco Anís de coco, sí Y también tomaban cerveza y había las cervezas negras Y la cerveza antes era mejor que la de hoy Bueno, la Semana Santa Era una cosa muy respetuosa Salía a las 6 de la tarde y se metía a las 6, 7 de la mañana ¿Qué eventos importantes, sobresalientes tenía y el recorrido? ¿Cómo se organizaban las cofradías? ¿Cómo funcionaba lo de la Semana Santa? La Semana Santa unas veces salía de la iglesia de San Francisco hacia la iglesia de Santa Bárbara Acá arriba Siempre era así Y hacía un recorrido la calle en medio y marchada con todo el respeto y todo y la gente con respeto amanecía y duraba hasta hasta las 6 o 7 de la mañana porque no había hoteles suficientes nada más unos 2 o 3 hoteles el que tenía medio de tener amigos aquí y le daban a dormir en las casas y la demás gente dormía en los portales de la Marquesa en unos portales allá arriba los que ya se cansaban y ahí al lado de la iglesia que había un portal también que está también dormían y allá en la orilla del río junto al Morales y en el mercado y el resto caminando a pie de la Semana Santa ¿Cómo dormía la gente en los portales? en hamacas, en camastos? Algunos que tenían medio, traía su hamaca y las amarraba de los potes de los pilares ¿Los cones? Sí, sí, como ese ahí allá el otro tendía su torno ahí en el suelo ponía una estera y ahí se acomodaba bueno, ¿qué otros festejos populares recuerda don Alfonso? en Montpós, la fiesta de independencia el 6 de agosto, carreras de caballos y caballos muy buenos y bien montados con respeto y todo y la gente respetaba ¿Quiénes eran los caballistas más famosos? las yeguadas más importantes ¿de qué ganaderos eran? eran de la esmeralda que era la fiesta más grande que hay aquí de ganadería y la más importante porque fue donde vino el primer toro según a Colombia ¿de quién era la esmeralda? la esmeralda al principio fue de los señores Rigoni después después pasó a los alemanes lo compraron unos alemanes el señor Tichen con la señora Tichen él murió y quedó la señora Tichen y los jefes mayoristas eran de allá de alemanes también como el señor Heckaman y otros que que eran los que llevaban la contabilidad una en alemán y otro en español que era un señor de Barranquilla que no recuerdo ahora el apellido y el nombre que es la rivalidad que siempre se ha vivido en Montpós entre bueno, hasta hace muy poco que se vivía entre los sectores de arriba y de abajo ¿cómo se traducía en las concentraciones de estos festejos de navidad, de carnaval? bueno, ahí era poco porque el conservador llegaba hasta la plaza de la alcaldía hoy que se le llama la alcaldía y los del barrio de arriba liberales llegaban hasta ahí también y ya de ahí para abajo eran conservadores y para acá eran liberales bueno, en la época de la convulsión política colombiana, de la violencia ¿cómo se vivió en Montpós eso? y sobre todo con una división tan marcada del pueblo de un sector liberal y otro conservador hombre, esa se... era muy duro, fue muy duro cuando hubo esa revolución mucho la policía era la mayoría conservadora subía al barrio de arriba y prestaban a hacer tiros y a molestar a la gente y a perderse a la gente para los montes de noche y eso ¿no recuerda si hechos de violencia, de muerte que se hayan dado con vocación de la política? no hombre, así no recuerdo pero sí se dieron con la cuestión de la política como... hubieron varios muertos en una lancha que venía de mangué para acá y la levantaron a tiro en... Santana Magdalena la policía y algunos ahí de los jefes de la... se dice, pues yo estaba pelado cuando todo eso ahí murió un señor Pricio otro que era... era familia de... de... de los ciógaros y de otros liberales más ¿recuerdo de nombres de dirigentes conservadores de dirigentes liberales de esa época? sí, acá hay liberales de esta época de esa época, la época esa de la violencia de la violencia eran... fue el signo... del barrio bajo recuerdo del doctor Escorcia don Otoniel don Otoniel Escorcia, abogado sí, fue senador senador de la república representante, diputado y de acá arriba que le fue muy mal era el doctor... Borja sí que lo cogió la policía le dio una palera y lo metía en un pozo o así vuelvo como estaba que lo bajaban con una carrucha y después lo volvían a sacar y eso bueno, Montposa ha dado personajes de la política departamental y nacional de mucha valía de mucho renombre además por ejemplo del doctor Escorcia que fue senador representante a la cámara diputado eh... otros nombres prominentes liberales los faciolince Tinoco Pérez sí antes de todo ello de los lince estaba el papá que era el papá de los lince ¿cómo se llamaba? en el momento no... León no, León no no, 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 no no, 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 no retengo el nombre en el momentico estaba Julio que ya estaba mayorcito estaba Miguel estaba Arturo que eran hijos del doctor lince como sea Elvira 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 Lice también la conocí perfectamente bien fue gobernadora pero antes de ello el doctor Lice era un jefe liberal de esa época pues aquí estaba un señor que fue antes de todo ello se llamó Bernardo Martínez Pereira que fue un gran hombre se dice que era conservador se casó con una señora Pepa Salcedo vivía aquí cerca en la calle de la Sierpe ese señor Erick de Panamá sí bueno bueno él el señor la política se dice que era conservador pero nunca tuvo los trato él como conservador se empleaba cuando eran nombrados los alcaldes por la gobernación con ella siete años o los otros era liberal le tocaba un conservador si habían dos policías bolillos como le decíamos antes aquí si eran cuatro eran dos liberales y dos conservadores mientras él estuvo mandando en la política consiguió granja aeropuerto por eso se llama San Bernardo un ferry que lo dejaron un día ahí arriba que está innecesario por nada consiguió colegio la normal acuaducto las plantas esas que le digo fueron conseguidas al principio por él la puesta de monta que era una cuestión muy buena que le servía a todos los pobres bueno que otros recuerdos tiene don Alfonso y después siguieron los otros recuerdos de que después siguieron los lince julio lince que fue senador de la república hermano de miguel lince él sufrió una cuestión accidente que se fregó de la columna vertebral recuerdos de los noviazgos en los viejos tiempos como se enamoraba la juventud los sitios de encuentro los matrimonios que recuerda eso si eso por lo menos duraba un pase para casarse una persona que hemos podido duraban hasta cinco y cuatro y cinco años enamorado ahí hasta que a fin se casaba tiene añoranza de esos viejos tiempos don Alfonso muchos recuerdos muy bellos que tuve bueno los viajes las idas a Cartagena las idas a Barranquilla las idas a Bogotá como se hacía como al principio antes de que Bernardo Martínez Pereira consiguiera el aeropuerto que también se llama San Bernardo era en lancha de aquí al banco del banco coge otro o en buque hasta la dorada y ya de ahí coge países de la dorada para este era un proceso grande ahí cogían vehículos para llegar allá a Bogotá ya después fue cuando vino la avianca y lanza ¿viajó alguna vez en avión a Bogotá o a otro sitio? no, solamente viajé a Cartagena y Barranquilla ¿cómo era un viaje en avión hacia esos sitios? ¿cómo se preparaba la gente? no, todo muy bien se llegaba al aeropuerto se esperaba un rato mientras llegaba el avión y avisaba un muchacho montaba en la casilla arriba ya viene el avión se aterrizaba se bajaban los pasajeros que venían de Barranquilla cogía aquí llegaba al banco aquí se embarcaba uno iba al banco del banco recogía dejaba los pasajeros y seguía hacia Barranquilla y Cartagena bueno uno de los aspectos sobresalientes antaño de la región Montpocina fue la explotación petrolífera ¿qué recuerda de esas compañías cómo era la situación el trato con la gente los trabajadores ¿qué recuerda? muy bueno no hubo nunca trato malo ahí en esa con las compañías que bueno recuerdos de la navidad recuerdo de la fiesta de la concepción recuerdo del año nuevo recuerdo año nuevo se hacía mucho baile se bailaba con respeto y y y y mucha educación cogió uno a una niña le brindaba las manos se le pedía permiso a decirlo a la madre si todavía eran y le decían sí señor la sacaba una a bailar después que ella bailaba con ella volvía y la llevaba y la sentaba en la silla y ya eso hoy no hay eso hoy que cogiendo la por la mano que jalándola y terminó la pieza son poquito las que pueden llevarla a la silla sino que la dejan para ahí en la mitad del salón bueno las ceremonias de matrimonio de bautismo de confirmación como eran muy bueno porque se confirmaba vivan los padrinos las madrinas con todo el respeto con los curas y los curas para con usted también bueno que cura famoso recuerda de todos esos viejos tiempos nombre de sacerdotes nombre estaba el padre rebollo esa era pedro maría rebollo si señor tuvo mucho tiempo el padre este no me quedé en la zona me acuerdo este que recuerda del padre rebollo muy famoso muy famoso muy poco ya pero hace muchos años que él estuvo aquí yo estaba muy joven cuando eso el padre merlano que era muy buen cura sacaba la salía a las 4 de la mañana para la producción de pito hacia la misa y después de misa salían los palados todos salíamos con él el adelante con un pito un carricoche pitando y caminábamos la calle de Montpasta volvamos a la iglesia y hice cada quien para su casa todo eso lo acompañaba en los curas padre Rosero hubo uno también también si señor muy buen cura hermanas de la caridad fueron muy famosas en la atención hospitalaria en la atención incluso de este asilo si señor a quienes recuerda muchas de ellas estaba la madre Carmen que fue la que te inició este este asilo que recuerda de ella y que recuerda de los comienzos de este asilo don Alfonso de lo que del comienzo del asilo este de cuando empezó el asilo bueno recuerdo que se hablaba que era una gran cosa y y atendía muy bien a todo lo lo que estaba aquí en el asilo y esto era una vida porque se podía salían los llevaban a pasear caminar ahora con la cuestión esta del no hay salida como antes pues bueno Montposa es de las regiones de Colombia con una mayor tradición hospitalaria incluso en la época de la colonia su hospital tenía capacidad de 100 camas lo que no tiene incluso hoy en el año 2021 que recuerda del funcionamiento de ese hospital de los médicos de enfermeras del personal bueno de enfermeras eran las monos cuando en el año pues yo me operé de hernia con el con el 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 doctor usted como el nombre ferreira muy famoso después vino el doctor una gera pero el de todo era el doctor ferreira un médico de que era el pato y estaba ahí en el hospital con la mona era era una cuestión muy atenta ese hospital la mona la que la cuidaban tenían su farmacia ahí mismo a los ancianos tenían la parte de que era regalada que le decían cómo era la de este lado pago y del otro lado era gratis para la gente pobre operación y de todo curarlo todo eso y muy bien bien atendido por la mona estaba la madre carmen la madre dorotea la madre estebana que era una gran mona que le ayudaba a las operaciones cuando ya el doctor estaba como que casado de esta de la operación ella terminaban de coser los demás eran alemanas muy buenos otros recuerdos alfonso otras cosas que a la madre de la andina también que era una madre muy buena y atendía a todos los pobres otro recuerdo que aquí se hacía la san juan de dios la fiesta de san juan de dios venían gente de todos esos pueblos ahí en el sardinelli dentro de la iglesia recoger la limona las monas le dan su comida a toda esa gente y recogía entonces no es la grande cantidad pero es la plata de un centavo dos centavos y se iban con un poco de plata y cinco centavos bueno don alfonso algo más que agregar algo más que quiera recordar así que yo sé por demás que la gente era muy exporte el área aquí y bueno una última pregunta había sitio de mujeres de la vida alegre aquí si que sitio recuerdan donde quedaban eso quedaba en el callejón de san miguel calle cuarta llegando a a lo que está hoy que es la carretera entre la carretera y la calle cuarta y quedaba que allá eso se volvió barrio ahí si como era eso quien era el dueño que hacía la gente bueno los dueños era fueron varios que traían muchachas de afuera de medellín de todas esas partes y la gente y la gente bueno como hacía para escaparse de allí que como era había orquesta como era el el ambiente ahí dentro no bueno porque hay nadie no había pelea no se formaban problemas nada sé porque allá un tío mío que no digo el nombre con otro tío se iba para allá y le daban a la plata al cantinero y a los socios de la para que les trajeran mujeres de afuera estando casados y todo y duraban hasta 15 y 20 días allá encerrados bueno otro sitio de esa naturaleza que recuerde sitio de mujeres en el barrio abajo hace años ya eso se acabó también como se llamaba quien era el dueño eso era de una señora ahí con Joselito Morales pero la señora no me acuerdo y se llamaba como era que le decían a Petrona López el niño de oro se llamaba eso bueno don Afonso muchas gracias yo por estas reminiscencias de la vieja Montpós de esa Montpós que se lleva en el alma y bueno muy difícil de olvidar a pesar del paso del tiempo ah no si es muy difícil pero pero hasta era muy sabroso todavía se vive bien porque no hay esa cantidad no hay los asesinatos robo ni nada de eso aquí así ni atracadores se vive agradablemente bueno muchas gracias bueno mil gracias a usted también